Mantenemos distancia de seguridad, colocamos medio de decisiones y señalizamos. Tenemos dos vehículos, vehículo lateral inestable. No hay más víctimas, nada ninguna. Tenemos víctimas de la vida. Poneros un oído de estabilización primaria. Mando consciente. Mírame los ojos, vamos a acceder a por ti. No tenemos riesgos en el malo. Tranquilos, tranquilos, ya estoy aquí. ¿Pero qué haces ahí? Baja, esto está flipado. Baja, baja. Los profesionales trabajan. Aquí están los profesionales. Baja un momento. Venga, ya está bien. Venga, capitán. Eso, muy bien. Es que tienen que venir a tocar los nubos. No, 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 no. Venga, púselo. Un solo. Sigue. Va bien. Vamos, seguimos. Hay una víctima. Seguimos trabajando. Vale, víctima.